La vida le dio una nueva oportunidad al pequeño César Antonio Xiauchi. Hoy, a seis meses de su operación por un soplo en el corazón y tras haber cumplido ya un año y dos meses de vida, su familia ha vuelto a la tranquilidad. Este medio de comunicación se dio a la tarea de visitar al pequeño César, ya no tan pequeño por cierto, el valiente bebé que luchaba por una oportunidad y que le alcanzó, ahora con mucho orgullo da sus primeros pasitos. Doña Mari Cámara, madre del pequeño, nos recibió en su hogar, la misma vivienda en donde a diario se regaban lágrimas, ahora se ha convertido en un centro de felicidad. La palabra esperanza fue clave, esa nunca la perdió. ¿Tú nunca perdiste la esperanza? No, la verdad no. Es lo que no se podía perder ante la situación. La esperanza siempre estaba ahí, aunque era un poco difícil, pero pues no se perdía. Hoy, César y la familia todos los días juegan. Su hermano Santiago Alexander Ciawichí es quien se desvive por verlo caminar. Él procura ser su ejemplo futuro. Doña Mari siempre dice estar agradecida con la gente que se tocó el corazón y que colaboró con la cantidad que pudo para poder intervenir en recursos y poder llevar a cabo la intervención del soplo en el corazón. Pues la verdad me siento muy bien después de todo, se ha sido un proceso muy difícil en la vida y ahora pues le doy gracias a Dios, a la gente, a todas las personas que nos apoyaron cuando más lo necesite. En verdad estoy muy agradecida con todos. La vida le ha dado una nueva oportunidad a César, este morelense que seguramente en el futuro sabrá que muchos lo quieren y que los desean ver como un ciudadano de bien. A Canal 10 informó Juan Ojeda.